La Fundación Internacional María Luisa de Moreno entregó una vivienda nueva totalmente amoblada y dotada a la familia Pedrosa a través del programa Construyendo Viviendas. La vivienda fue entregada por la Junta Directiva de la Fundación en representación de la hermana María Luisa Piraquive y diseñada teniendo en cuenta la tipología arquitectónica de la región. Consta de 53 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres habitaciones, cada una con su juego de alcoba, una sala comedor con sus muebles, un baño, una terraza balcón, la cocina se entregó con electrodomésticos, estufa y una nevera con suficientes alimentos. Cada espacio está totalmente dotado y con elementos decorativos pensados en cada miembro de la familia. La casa antes era muy pequeña, tenía un solo cuarto, ahí dormíamos todos, tenía una mini sala, tenía el baño, el baño era por fuera y teníamos la mini cocina. Era de superboa de láminas de zinc y con palos de madera. Desde que veníamos subiendo yo me quedé sorprendido, no me he imaginado ver pues ese diseño tan maravilloso, las puertas, las ventanas, el piso, el baño, el cuarto de mis hijas. La cocina está súper hermosa también, todo está muy hermoso, el diseño del techo. Está más hermosa de lo que me imaginaba, muy hermosa. Y me sentí, mi corazón pues, tengo todas las emociones encontradas, muy feliz. Mi corazón palpita de alegría. Es un sueño que hoy se cumple con esta casa nueva, una casa hermosa. A la doctora María Luisa, muchas gracias por permitirnos ser felices. Gracias por cambiar nuestra calidad de vida.